Estás bloqueando el sol. Mi corazón, eres más brillante que el sol, porque no eres mi amor. ¿Qué es ese aroma? ¿Cuál de todos? El sudor de mi trabajo o la planta de menta que me comí por ti. Esos no. Entonces, debes de tranquilizarte. ¡Qué asco! Estás cubierto de eso. Pues claro, soy un paisajista hermosura. ¿Saltamonte es mi corazón? Yo mismo lo atrapé. Va a gustarte. Papi, esto es tan asqueroso. Se te atoja, ¿verdad? Voy a dejarlo aquí en caso de que te animes. Disculpa, te lo visitas. ¿Qué? ¿Visitas? Ah, vente. ¿Quieres ir a tomar algo más tarde? No, ya, te voy a ir a las que... Oh, sí, te veo después. ¡Ya vine! ¡Ya vine!